... ...años más nos encontramos aquí para presentar cartel de Semana Santa. Lo primero de todo es disculpar al fotógrafo ganador del concurso, porque por motivos personales no ha podido venir, sin embargo está representado por su mujer y por Felipe, que es el que nos le ha dicho que comente en qué se basó para hacer tanto el cartel como la portada de la guía oficial de horario itinerario. Señora Doña Ángela Isaac, segunda teniente alcalde y concejal delegada de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, reverendo señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, hermano mayor de la Hermandad del Triunfo de la Santa Cruz y cofradía de Nazareno de nuestro señor Jesucristo en el misterio de su gloriosa resurrección y nuestra madre señora del amor hermoso en su inmaculada concepción, don Francisco Domínguez Rodríguez, señor don Juan Heredia Gutiérrez, que es el ganador del concurso, autor del cartel de la Semana Santa de Linares 2020, inminente pregonera de la Semana Santa de 2020, doña África Ramírez Amo, juntas de vocales de la agrupación, hermanos mayores, presidentes, cofrades linarenses, señoras y señores y amigos de Linares, sean bienvenidos. Otro año más, los cofrades estamos ansiosos de que llegue el tiempo de cuarema, etapa que se hace eterna desde que termina Navidad hasta su comienzo el miércoles de ceniza. Pero todo llega, hay que saber esperar. Así, lo esperado se valora, se disfruta y sabremos reconocer su valía de forma más acertada. Pero mientras llega, realizamos ciertos actos que nos la recuerdan, actos como el de hoy, la presentación del cartel de Semana Santa 2020. Una vez descubierto, contémplenlo, obsérvenlo y admírenlo. El cartel que nos avisa y nos anuncia que estamos en cuarema y que la Semana Santa está ya muy cerca. Nos anuncia que es tiempo de recogimiento y meditación. Nos avisa que es hora de sacar del armario la túnica, el costal, el traje o la mantilla para acompañar al Señor y a la Virgen iluminando su camino. Nos anuncia que nuestras imágenes van a recibir el culto que marcan sus respectivas reglas. Nos anuncia que llega el momento de limpiar la plata, disponer flores, cera e incienso como ofrenda a nuestras benditas imágenes. Nos avisa y nos anuncia que el tiempo se va, que un año más estamos aquí gracias a ellos. Y nos avisa y nos anuncia que todo es címero y que estamos de paso esperando la vida eterna. Nos avisa y nos anuncia que ahí está Jesucristo advirtiendo la proximidad de los días en que recordamos su pasión, muerte y resurrección. Antes de presentar el cartel, quisiera hacer llegar a todos los que hacen posible nuestra Semana Santa mi más sincero reconocimiento de gratitud y de admiración, porque son ellos realmente los protagonistas. Cofrades, penitentes, mantillas, soldados romanos, costaleros, horquilleros, músicos y tanta gente anónima que pone su trabajo para hacer realidad la puesta en escena de esta catequesis plástica que es nuestra Semana Santa. Este año ha disminuido la participación de fotografías presentadas, de trabajos presentados, pero con todo y con eso hemos podido tener las tres categorías. Como está estipulado en las bases, se van a entregar tres premios. Tercera categoría, portada de la separata del pregón 2019, trabajo realizado por don Miguel Ángel Cañizares Guerrero. Segunda categoría, portada de la guía oficial de horario a itinerario de la Semana Santa 2020. Fotografía realizada por don Juan Heredia Gutiérrez. Y ahora vamos a decir... Que este es el cuarto cartel de Semana Santa que él ha hecho para esta ciudad, pero que obviamente del que más satisfecho se siente, sin lugar a dudas, es de este. ¿El por qué? Pues por todo lo que he explicado antes, por la gran devoción que a él le tiene la hermandad. Además, él me decía, dice, mira, Felipe, es muy importante, dice, porque puedes tener muy buena maquinaria, pero si no eres cofrade, si no sabes sacar el punto de las cosas, es muy complicado. Dice, y él me hacía un símil, dice, eso es como el que echa fotos de deporte, fotos taurinas. Dice, si no te mueve nada, no vas a ver conseguir lo que quieres. Que obviamente, debido a que nuestra ciudad, bueno, nuestra hermandad en concreto, en particular, el recorrido no es de lo más estético posible, porque sabéis todos los tramos que tenemos, es muy complicado echar fotos en las que los fondos acompañen a los titulares, ¿no? Aún y así, eso requiere, pues, estar toda una profesión acompañando a los titulares para poder sacar algunas fotos en condiciones. Pero todo esto parte desde la base de la devoción a los titulares y del hecho de ser cofrade. Juan me dice, porque Juan es cofrade de la resurrección desde los 17 años, ¿vale? Entonces, él tiene una, profesa una gran devoción a la Virgen del Amor Hermoso, muchísima devoción. Él ha sido partícipe de junta de gobierno, no salió el segundo año de costalero de la Virgen, en el año 82, ya salió con ella. Entonces, él lo que le mueve hacia la imagen es una gran fe, ¿no? Con ese cuadro, con esa foto que estáis viendo ahí, él le puso de nombre Armonía. ¿Por qué? Porque para él, el concepto y la hechura de ese paso es una completa armonía. Desde la tambalina hasta el respiradero, pasando por el exorno de Flores, que, como sabéis, realizo yo, ¿no? Entonces, esa gran devoción que él le tiene a la Santísima Virgen hace que plasme estampas como como esa. Él conoce muchísimo, muchísimo la estampa de la de la hermandad nuestra porque, obviamente, lo ama más hoy y lo lleva en la sangre, ¿no? Y de ahí su nombre. Bueno, pues, como ya he dicho en algunas otras ocasiones, me gusta más que la gente interprete la fotografía o el trabajo que he presentado. En este caso, no ha sido una fotografía, es un montaje, es un fotomontaje. Creía que la representación que tenía que hacer de la hermandad en la Semana Santa de Linares no era solamente una imagen. Lo que sí tenía claro es que la imagen de Cristo resucitado tenía que resaltar sobre sobre los demás. y, bueno, alrededor de él se pueden ver la imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso, la Cruz de Guía, los costaleros están también representados con el llamado de la Virgen del Paso de Palio y también dentro del llamado como bien sabéis pues es Santa Bárbara y está representada el lugar donde estamos. Bueno, al final quería un poco todo un revoluto pero quería que se viera lo grande que es la Semana Santa de Linares y, bueno, la representación de nuestra hermandad en este año. Buenas tardes a todos. Este es un año muy especial y muy grande para nosotros el poder ser la imagen de la Semana Santa de Linares. Indiscutiblemente en la foto se ve un paso importante para nosotros que sería como el salir del barrio y entrar en el centro buscándole la carrera oficial y es un momento que lo tenemos que empezar con muy bien para salir mejor todavía. Entonces, espero que os sentáis representados los cofrades de Linares y en especial la hermandad de Linares como cartel que nuestra imagen os representa a vosotros. Siempre pues hemos escuchado que una buena imagen vale más que mil palabras y es verdad y en este caso tradicionalmente en esta agrupación de hermandad de la hermandad y cofradía de Linares se viene presentando año tras año a cual más valiosa imagen que parte de un sentimiento especial no solamente de los artistas que son capaces de captar lo que es el sentimiento durante una semana que se nos avecina llena de entusiasmo de esperanza y de confianza sino también lo que es las hermandad de la psicofradía en general de nuestra ciudad. Por tanto desde esta perspectiva eclesial como yo represento en este momento no tengo menos que en primer lugar felicitar a los a los que han sabido captar pues esa onda maravillosa como ya han manifestado en las exposiciones anteriores sobre lo que representa la semana santa para esta ciudad la vivencia que hay que tener y que uno es incapaz de hacer una buena fotografía si de verdad no tiene esos sentimientos esa adhesión y sabe descubrir lo que es el sentimiento general del mutuo cofrade en nuestra ciudad. En este caso ¿qué es lo que yo destacaría? Pues mirar no solamente es una satisfacción para la hermandad y cofradía de Cristo resucitado sino que además es digamos la piedra angular de donde se basa pues el resto de hermandades y cofradías porque si Cristo no hubiese resucitado no estaríamos aquí ninguna partimos de ahí y además como saben ustedes la base fundamental del creyente y del cristiano Cristo resucitado luego cuanto mejor se represente más causa ese impacto que nosotros desde nuestra perspectiva creemos que todos estos medios tienen que servir pues como testimonio de un pueblo que tiene fe de un pueblo que quiere caminar sobre la fe y desde la fe y de un pueblo que tiene todo su apoyo en lo que el cristianismo sefuta que es precisamente en que Cristo ha resucitado de entre los muertos por tanto no solamente es un orgullo para la hermandad como he dicho sino para todos todos nosotros y además es una catequesis preciosa maravillosa la que este año se nos presenta con esa cartelería porque podemos aprovechar claro está para enseñar a esas generaciones futuras que vienen tras de nosotros a que se entusiasmen y aprecien lo que significa la resurrección de Cristo en medio de todo vivimos en un mundo que todos lo calificamos ahora mismo enloquecido un mundo donde no sabemos a donde vamos y los cristianos si tenemos un norte que nunca debemos perder que es la resurrección de Jesucristo donde apoyamos sinceramente y honestamente toda nuestra fe que las diversas hermandades y demás en los diversos misterios que representan con sus titulares pues sepamos todos conducir o conducirnos hacia ese misterio pascual que es el paso definitivo de la muerte pues a la vida donde todos esperamos gozar eternamente de esa gran presencia del Cristo vivo mi felicitación de nuevo y que todos nosotros pues sepamos apreciar y aprovechar los medios y los cauces que hoy día pues se nos presentan como signos evidentes los signos de los tiempos nos van hablando según las necesidades de un pueblo de cara pues a nuestra ciudad presentar la alegría y el goce de la aleluya del resucitado supone una inyección más de optimismo por tanto mi felicitación va también por esos caminos y de lo que es la iglesia pues el Linares y desearos todo tipo de esfuerzo verdad pues para que esto sea una realidad que podamos gozar y vivir todos juntos y a todas es un es un placer acompañar a la agrupación de hermandades y cofradía hermanos cofrades la mesa que me acompaña nuestra ilustre pregonera es un motivo de satisfacción y alegría estar aquí hoy esta noche en la presentación del cartel de la semana santa 2020 que como pueden apreciar perfectamente es una obra que tiene una enorme calidad artística por lo que damos la sincera enhorabuena a su autor un cartel es una imagen en la que se plasma toda una idea una filosofía y que como dicen las bases del concurso en este caso el tema debe mostrar la semana santa de la ciudad de Linares a través de sus obras gráficas que pongan en valor su religiosidad sus características particulares y su expresión popular en esta edición corresponde ilustrarlo a la hermandad de la resurrección conocida desde primeros del siglo XIX y que procesiona el domingo de Pascua por las calles de nuestra ciudad desde la parroquia de Santa Bárbara y es curioso como este año en el que Linares está experimentando cambios todavía poco sensibles pero lo está experimentando miramos el futuro con esperanza necesitamos un futuro mejor intentamos recuperar lo que fuimos esta semana santa se ilustre con un resucitado lo decía don Sebastián las cosas no ocurren porque sí ocurren porque Dios también bendice aquellas cosas que se hacen con buena voluntad como en este caso ha empezado un nuevo tiempo un nuevo tiempo para nuestra ciudad y es paradójico que se haga un guiño a la regeneración a la resurrección a nuestros valores a recuperar lo que fuimos que nunca se perdieron que han estado siempre con nosotros han estado latentes porque siempre hubo personas como vosotros como nosotros que creyeron que las cosas podían mejorar y que se podían reconducir gracias a ese resucitado que hoy nos bendice y que bendecirá nuestra semana santa que sin duda nos alienta en un nuevo tiempo que entre todos tendremos que construir hoy como les decía es un día importante y es que con este acto de presentación del canté y ante la cercanía del inicio de la cuaresma para la que solo queda menos de un mes damos el pistoletazo de salida a una nueva semana santa a un periodo en el que se intensifican las actividades y eventos vinculados a ella pregones concursos tertulias cofrades exposiciones conciertos centámenes encuentros de bandas y un largo etcétera y es que en el caso de Linares la semana santa no solo se limita a una semana en Linares es semana santa todo el año ya que comenzamos contamos perdón con numerosas cofradías y hermandades bandas y agrupaciones y otros colectivos que velan porque el espíritu cofrade siempre sea presente la semana santa de Linares es religión es vocación es devoción es fe pero también es tradición patrimonio y cultura así perdón así en nuestra ciudad procesionan imágenes de incuestionable valor de maestros imagineros que dejaron buena parte de su legado artístico en Linares como Víctor de los Ríos que precisamente es el autor del misterio y de la virgen de la hermandad de la resurrección que es la protagonista del cartel de este año y también de otros reconocidos artistas como por ejemplo de Luis Árvarez Duarte por todos nosotros conocidos nuestras hermandades poseen un rico patrimonio con insignia e iconografía de gran valor histórico y artístico y además destacamos destacamos la importancia y singularidad de su patrimonio humano todos ustedes de sus bandas de cabecera que dan prestigio a nuestra Semana Santa sin duda todo ello todo hace de esta uno de los principales acontecimientos de tradición turística de la ciudad así fue declarada fiesta de interés turístico nacional en 1998 por lo que hay que destacar el gran impacto económico y social que genera cada año son numerosos los visitantes que se acercan en estas fechas a nuestra ciudad atraídos por la belleza y la singularidad de nuestra Semana Santa y esta dimensión que ha adquirido nuestra Semana de Pasión es gracias al esfuerzo de todos por ello desde el Ayuntamiento de Linares queremos dar las gracias a la agrupación de hermandades de Linares así como a todas las hermandades cofradías asociaciones colectivos bandas de música y un largo etcétera que contribuyen cada año a engrandecer nuestra Semana Santa como decíamos la presentación de este cartel es un punto de partida el de la edición del 2020 que concluirá oficialmente el domingo de resurrección con la procesión del resucitado pero cuyo espíritu y sentimiento cofrade cuya devoción se mantiene vivo en Linares durante todo el año muchas gracias aplausos 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 en Linares